Si quieres comerte el mejor roscón de reyes del mundo, toma nota porque esta receta te va a encantar. La elaboración es en dos días, así que hay que ponerse ya. La elaboración es en dos días, así que hay que ponerse ya. La elaboración es en dos días, así que hay que ponerse ya. Una favorita.